¡Súbalo un poquito de la pinta, me llamo! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desmenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres En el chanto y el desprezo, no sé Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dana si no quieres Revuélvete así si no quieres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con escuelas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despertarás, perdónas, serenata Sin ser que este señor, chico, no te dice Y el de la casa es la peor de las cinco latas Que no hay un besos y dulce de ternura Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dana si prefieres Y puede venderse si no quieres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con besos y dulzuras Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles